Ok, ya me quedó muy claro que nuestro amor ha terminado Y no, no intentaré detenerte Ya sé que no estaba en los ojos lo que te dice de hacia poco Y sé que hoy tú vas a dejarme No importa, toma de mí lo que tú quieras Si me duele, que duela, no, ya se acabó Si quieres, toma de una vez esta vida Que mi vida no es vida si no tengo tu amor Si no estás, igual habrá en mi pecho Por espacio de mi lado izquierdo Que será tuyo, tan solo tuyo Para Japa, para Graciela, Quino, los quiero mucho Osano, 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 Osano Un saludo especial para toda la gente de Río Negro Allá en el sur Para Máximo Vargas Y para mamá, para Máxima Ok, ya me quedó muy claro que nuestro amor ha terminado Y no, no intentaré detenerte Ya sé que no estaba en los ojos lo que te dice de hacia poco Y sé que hoy tú vas a dejarme No importa, toma de mí lo que tú quieras Si me duele, que duela, no, ya se acabó Y eres tú a una vez esta vida Que mi vida no es vida si no tengo tu amor Y no está igual habrá en mi pecho Con espacio de mi lado izquierdo Que será tuyo Tan solo tuyo Cariño muy especial Para la familia de los músicos Ahí en un cabello muy grande Para nuestra amiga Romy Que siempre estamos molestando ensayando en su casa La familia González Para Nati Solís, también Ricardo Que están trabajando ahí en las chicas La estación de servicio ahí Seguimos, 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 seguimos Sonando en vivo, música show Bueno, 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 bueno Para todos los amigos del Facebook también tradición En vivo, acá en música show Bueno, 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 bueno Ya me enteré Que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota a quien quieres convencer Que tú y yo somos pasados Ya me enteré Que soy el malo y todo el mundo te cree Estás mejor desde que ya no me ves Más feliz con otro al lado ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repíteme que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía, solo mi amor Despídeme de ese perdedor Y hazte cuenta que ya no existo yo Deja claro que aunque intentes No lo vas a querer La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Bueno, 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 bueno Eso, 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 eso Belén, Belén Belén, Belén Te amo, hija Me regresará Yo estoy seguro de que regresará Estás con él por pura comodidad Aburrido entre sus brazos ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repíteme que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía, solo mi amor Despídeme de ese perdedor Y hazte cuenta que ya no existo yo Deja claro que aunque intentes No lo vas a querer La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Con cariño muy grande Para Leito Herrera Para todos mis hermanos de la grupa Le quiero mucho a Leito Para todos mis amigos músicos Que estuvieron de cumpleaños Hay un cariño muy grande Para Robencito Sidner Grupo de sellos También para Checho Zeniquel Los amigos de la grupera Seguimos, seguimos sonando en vivo Música Joe Música Joe Huito Vargas Para todos los amigos de Saúl Mesa También Ahora al ser A nuestro amigo Gastón Lugo Vino a compartir Para Valdito Mendoza Nuestro acordeonista Que está en cumpleaños Su hijo Cristian Feliz cumpleaños Cristian Mi rey Si quiere boca a mi cuaderno Si quiere borrar hasta mi número del celular Si quiere prende con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Lo que no cumple con mis besos En los abrazos que nunca te supe dar Pasamos de decir te amo A no poder decirnos sola Cómo estás Tú y yo Pasamos de ser todo a nada Me comemos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a volar Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Llévate el paquete Llévate mi vida Que agarraste de juguete Llévate ese par de anillos que nos compromete Y aunque no quiera perderte De mi vida vete El que se va Tú y yo Y cuando te vayas me llevo el reloj Pa' llevarme el tiempo que pasé contigo Que no fue perdido Todas las memorias Todas las memorias las llevo contigo Y tú y yo Pasamos de ser todo a nada Me comemos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Pablo Duarte Te quiero mucho Gracias, gracias, gracias A toda la familia Duarte ¡Gózalo, gózalo, 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 gózalo! ¡Gózalo, gózalo, gózalo, gózalo! ¡Gózalo, gózalo, gózalo! ¡Sí, señor! ¡Fue, fue, 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 fue! Hugo Vargas en vivo, música y show ¡Qué grande! Ahí está Hugo Vargas con nosotros ¡Gózalo, gózalo, gózalo!